Yeah, ladies and gentlemen, once again, M.O., featuring Mercurio We wanna say to them girls that, for real, girls around, always comes around Me puedes sentir Mercurio, but you're choosing to move, but now there is no chance You're getting great You te fuiste ayer, baby, olvídame Tú eres mi pasado y nuestro tiempo se acabó Tú me fuiste ayer, baby, olvídame Yo no puedo, yo no quiero repetir en mis sueños Me arrepiento, me he retendado todo lo que tuve ayer Ayer, hey, ayer Mi vida entera y mis business no puse a tus pies Tus pies, tus, tus, tus pies Creo que más me duele y no supiste valorar mi corazón Oh, no, no, baby Te adoraba y lo maltrataste sin piedad y sin razón Hey, cómo es que fuiste tan cruel Tú te fuiste ayer, baby, olvídame Tú eres mi pasado y nuestro tiempo se acabó Tú me fuiste ayer, baby, olvídame Yo no puedo, yo no quiero repetir en mis sueños I told you to stay, and it was like yesterday Cause I was sure in my mind that we'll find a better way To please you, to lead you, but fuck you mess all day Now I'm gone, you will never bring me back You left a bright future behind you And all the nights in which I'll be kissing you Doing you, screwing you And making you come home But now I'm drawing the new says, it's over Yeah, I told you to stay, but you wanted to go away You would never see my face, you would never be my baby Tú sabes que te amé, yo más que nadie Baby, espero que encuentres a otro amor Que fuiste ayer, baby, olvídame Tú eres mi pasado y nuestro tiempo se acabó Tú me fuiste ayer, baby, olvídame Yo no puedo, yo no quiero repetir en mis sueños Tú te fuiste ayer, baby, olvídame Baby, olvídame Tú me fuiste ayer, baby, olvídame Yo no puedo, yo no quiero repetir en mis sueños Scarecrowfeats.com ¡Gracias!